Y cuando cuento uno toco la mano, eh. Va, uno, eso, dos, bien, tres, cuatro, fácil, eh, cinco, bien, seis, bien, siete, ocho, vamos, nueve, 10, llegan a lanzar las frutas del amigo, eh, uno, dos, yo tardo porque estoy esperando que hagan todos los demás, eh, tres, cuatro, hay uno que está temblando ya, eh, cinco, cinco, ahí cayó, cayó el equipo de Vivi, seis, siete, ¿por qué tinchan? Ocho, las chicas, no sé, eh, nueve, ahí cayó Correa, cayó otro equipo, diez, tres, hay cayó la antena, siga con mi, eh, va, uno, quedan dos equipos acá, a ver, las chicas, y acá la peló, dos, tres, eh, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, última, eh, tres, cuatro, cinco, ahí cae la peló, eh, no vale la rodilla de tocar el piso, eh, seis, siete, ocho, aguanta, 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 chicas, vamos, nueve, a peló, quedó bien, diez, vamos, uno, dos, a peló, estoy viendo, eh, tres, cuatro, está haciendo trampa, eh, cinco, seis, siete, ¿qué dice la hinchada? ¿qué dice la hinchada? ¿qué dice la hinchada? ¿qué dice la hinchada? Ocho, nueve, diez, vamos, diez, vamos, uno, dale, a peló, camposo, se está toquiendo todo, ahí, a peló, ya me empecé, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, chicas, arriba, a peló, seis, siete, ocho, vamos, chicas, vamos, o no, son tres, no, 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 le vale, no, 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 si no, la pisa, diez, si,, miradlo, vamos, yo voy a pensar, bien, bien parado la hinchada, bien, parado ahí, uno, última, 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 dos, dale a pelón en falta, me va, tres, ya perdido, парábola, 4, a ver quién llega, 5, vamos, dale, dale, ay cayó, 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 empate, no sé, no sé qué pasó ahí, eh.